¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos de nuevo a Empire Total War! Y seguimos aquí en la campaña con Rusia. Iba a decir Prusia, no sé por qué. Vale, pues ya tenemos este mini ejercitillo aquí, que lo vamos a llevar... ¿Aquí qué? ¿Todavía estáis enfadados? Bueno, están muy enfadados ahí todavía. Vale, a ver, tú vente aquí. ¡Uh! Aquí estamos trayendo este ejército. Bien, 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 bien. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a venirnos aquí. Les podríamos pedir la rendición, pero va a ser que no. Vamos a hacer un autorresolver así rápido. Eso es, facción destruida. Una facción menos. Austria ya no existe. Austria ya no nos va a tocar la moral. Gracias. ¿Vale? Muchísimas gracias. Ya tenemos dos ejércitos súper potentes en todo el centro. ¿Vale? Aquí y aquí. No puedo... No puedo sacar nada. Bueno, realmente la capital es esta, ¿vale? Pero bueno, ¿esto cuánto está? Está a 25. Vale. Bueno, está a 26 y bajando. Vale, así que aquí lo podré mover muchísimo más rápido. ¿Vale? Lo único que tengo que hacer ahora con este agente es traerlo por aquí. Vale, vamos a ver qué tienen. Y tengo que eliminar... Esta ciudad... Y esta ciudad. ¿Vale? Con... ¿Cómo se llama? Con Prusia no estamos mal del todo. ¿Vale? Estamos hostiles pero tenemos un tratado comercial. ¿Vale? Así que eso, bien. Estamos hostiles con Provincias Unidas. ¿Vale? Estamos hostiles con Polonia y Lituania. Que ya acabaremos con ella y con el Imperio Otomano. Es verdad. ¿Cierto? Imperio Otomano. Espera, veamos primero esto. Aparece una nueva ciudad. ¿Dónde? Vamos a desarrollarla primero. A ver, ¿cómo estamos aquí? San Petersburgo. Pues aquí tenemos que tienen que estar contentísimos. De lo contentos que están... ¿Podríamos poner unos talleres o una escuela mismo? No, escuela no. Escuela de la iglesia. Venga, va. ¿Qué más? Informe de construcción. Vale, bien. Revuella de trabajadores en Austria. Bueno, ya está, ya está. Se ha acabado. Informe de reclutamiento. ¿Dónde? Ah, en Austria hemos tenido que reclutar. Vale, 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 vale. Pues sí hemos tenido que reclutar. Bueno, es por algo. Vamos a rehacer este ejército por aquí. Vamos a rehacer este ejército por allá. Vale, nos hemos quedado casi, casi, casi cortos. Agente detectado. Vale, ese agente detectado fuera. El informe de reclutamiento ya está. Revuelta de trabajadores ya está. Y región tomada... Hungría. Sí, señor. Sí, señor. Pues muy bien. Vamos a la redada enemiga. Vale, y todas estas cosillas que si podemos repararlas, pues ya está. Oye, y si no podemos, pues tampoco pasa nada. Vale, tú te vas a venir para acá. A este lo estaba sacando aquí por si acaso. Pero vamos a poner aquí, ¿vale? Por si... Bueno, con esto no nos defenderemos mucho. Pero bueno, si podemos defender algo, aunque sea un mínimo, pues ya será. Ya será un plus. Vale, esta gente ha decidido ponerse aquí en este puerto. Que al fin y al cabo son estos de aquí. Bueno, yo creo que los podemos aguantar. Yo creo que los podemos ir aguantando poco a poco. Con esta gente nos podemos venir aquí. Vamos a intentar asesinar un 1%. No es mucho, pero bueno, menos es nada. Éxito el asesinar, ¿en serio? ¡Qué bueno! Oye, pues qué bueno. Pues nada, vente aquí. Esto está tocado, esto está tocado y esto está tocado. Bueno, no pasa nada. ¿Cuándo se acababa esto? Por preguntar. En 1750. O sea que nos quedan 7 años todavía de guerra. Tenemos 40 regiones controladas. El doble de las que necesitamos. Y todas las nuestras, claro. Conquista y conserva 20 regiones al final del año 1750. Incluida las regiones indicadas. Vale, lo que yo quiero realmente es no tener más guerras. Quiero decir... Ah, por cierto. Que se me iba a olvidar. ¿Cómo vais aquí? Uh, aquí ya están contentos. ¿Qué pasa si saca el ejército? Vamos a sacarlo un momento. Se ponen muy fieros. Menos 1. Predicho, 9. Perfecto. Que hagan sus revueltas, hagan sus cosas. Nos dejen en paz. Llegamos aquí, tomamos la ciudad. ¡Pum! Menos problemas. Rasgo adquirido, más 1 moral en las batallas. Rasgo adquirido. Instructor, sí señor. Fracción destruida del Imperio Otomano. Esta nación ha sido destruida. Y su región de origen a caída en manos del enemigo. La que antes era una gran nación, se convertirá en una mera nota de página de la historia. Por supuestísimo. Y región tomada, Egipto. Pues nada. Ya sé que aquí se han enfadado un pelín, un pelín, un pelín. Pero bueno, vamos a ver... Ganamos 10.400 por turno. Está bastante bien. 1.000 y pico aquí. 200 y pico aquí. 2.500 aquí. 1.900 aquí. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Vale. A ver. Reacciones diplomáticas. ¿Cómo nos llevamos con nuestros vecinos de aquí? Bueno, nos llevamos... Vale. Empezamos a llevarnos mal con... Con Francia. Llevarnos indiferente con España. Con... Bueno, Portugal no existe. Con Gran Bretaña estamos ahí hostiles ya. Vamos a intentar no capturar demasiados territorios. Territorios, ¿vale? Porque estamos... Nos quedan 7 años todavía de campaña. 7 años son muchos años. Pero bueno, que si tenemos que tener alguna guerra total, pues supongo. Mira, nos quedamos súper bien con todos estos. Y nos llevamos bien con... Francia todavía. Nos llevamos mal con Árgel. Todos somos nosotros. Vale, no. Ahora, ahora. Nos llevamos mal con el Stardust de la Berbería. Esto es España. Pero con España no nos llevamos mal todavía del todo. Pero bueno, que si tenemos que tener una guerra con... De momento, una guerra con eso nos vendría bien. Aunque parece ser que Prusia... Pese a estar muy, muy, muy hostil. A ver... Ah, claro. Es que no tenemos alianzas con esta gente, ¿no? A ver, entrar en negociaciones... Ah, no, sí tenemos alianzas, sí. Ofrecer regalos, regiones, tecnologías y pagos. De momento, la opinión es muy amistosa. Y a nosotros ser antagónicos. El éxito de las negociaciones depende de muchos factores. Ajá. Vale, podríamos intentar firmar una paz... Con esta gente. Que no sé si querrían. A ver... Rechazamos de plano vuestras propuestas. Vale, vamos a Provincias Unidas. Señor, lamentaréis este día. Muy bien. Y vamos... ¿Qué es lo que nos quedan estos dos? Bueno. Nos quedan esos dos solo que hay. Vale, pues... Que sí, que hemos conquistado mucho. A ver, es que fijaos, ¿eh? Fijaos una cosa. Estos somos nosotros. Ahora mismo. Es que... Pero bueno, es que algunas se las han merecido, ¿eh? Algunas... En algunas guerras que nos hemos metido... Mira, oye, pues... Lo siento mucho por vosotros, pero es que os lo merecíais. Tienen dos territorios súper bestias y súper vastos. Pero en realidad... Praga es la que me preocupa. Praga realmente es la que me preocupa. Porque aquí... ¡Uh! No, no. Aquí tienen un montón. Acaibe Militar, Palacio Residencial... No, no. Lo tienen todo muy bien. ¿Esto qué son? Ah, granaderos normales. Vale. Infantilidad Ligera. Infantilidad Línea. Infantilidad Ligera. Doctrina... Ah, vale. Porque tienen que tener doctrina de la Infantilidad Ligera. Claro que sí. Escolta del General. Y dragones. Vale. Pues nada. No he dicho nada. ¿Cómo tenemos esto? Esto también lo tenemos aquí bastante, bastante bien. Tenemos fortificaciones mejoradas que nos da más felicidad y estas cositas. El Observatorio Real. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Este turno deberíamos ganar 10.000. Pero como vamos a reclutar, digamos, estas tropas, pues supongo que irá un poquito peor. No sé por qué no adquieren la paz. Yo de verdad no lo entiendo. Pero bueno, vamos a pasar el turno. Y lo vemos. Muy bien. Ahí nos está de la verbería. Porque claro, ahora si me metiese en guerra sería meterme en guerra contra Europa. No tengo ganas de luchar contra Europa entera, eh. Ni ningún tipo de interés, evidentemente. En cualquier momento nos cancelan el pacto de... El tratado comercial. Nos vendría mal que Prusia nos hiciese eso. A mí no me gustaría, la verdad. Pero de momento lo estamos aguantando ahí, ahí. Y oye, si nos podemos aguantar... Yo creo que cuantos más turnos estemos sin conquistar, pues mejor. Pero... Es que no podemos estar así. A ver, más de media Europa es nuestra. Eso es cierto. Y que se fastidien estos, ¿sabes? A ver. Reda de enemiga otra vez. Bueno, reda otra vez. Simplemente no lo reparo y listos. Vale, a ver. Segundo volumen de el clave bien temperado de Bach. Trabajadores en Palestina, huelga. Ya está, ¿no? Ah, no, no se os ha acabado lo de la huelga. Voy a tener que reclutar. Me vais a hacer reclutar aquí a los... No, renaderos, no. ¿Dónde tengo a mis tropas? A mis peores tropas. ¿Por qué no puedo reclutar a mis peores tropas? ¿Los Strablevsky estos? Reclutaremos un par de milicia. Avance tecnológico. Muy bien. A ver, separación de poderes. Espera, espera, espera. Antes de tirar por ahí. Tú estás... Lo de separación de... Uy, uy, uy. Tenemos aquí cositas que ni siquiera las estáis investigando muy mal, ¿eh? A ver. Tú podrías investigar... Tú podrías investigar... Si tienes que investigar, tienen que ser tonterías. División de requisito, división de trabajo. Vale, damos división de trabajo. Y eso está aquí. Ocho turnos, ocho turnos. ¿Quién lo está haciendo? Esto que tarda ocho turnos. Tenemos, pero mogollón de escuelas y mogollón de cosas. Cracovia. A ver, ¿por qué está hecha polvo esta? Vale, la he perdido. Tendría que estar por aquí. Uy, ¿este fuerte? Mejor prestigio. Uy, son seis mil. No, no, no. Quita, quita. Yo, si me vale mucho dinero, paso. Vale, vamos a mejorar el ejército ahora que tenemos esos diez mil. Bueno, mejorarlo no. Vamos a re-reclutar una nueva ciudad parecida. Debe ser esto, ¿vale? Esto es Lituania. Lituania. Son cristianos. Ya tenemos aquí... No, esto es un teatro. Esto es un fuerte. Vale, pues ya tengo bastante claro que es lo que voy a hacer aquí. A ver... Ah, mira. ¿Esto qué es? La universidad. Vale, pues entonces... Pero esta universidad, ¿dónde está? Vale, está aquí. Vale, pues aquí lo que tengo que hacer entonces es una escuela. Quizá debería hacer un parador, pero no. Haciendo una escuela de la iglesia yo creo que debemos más que suficiente. Clamor por reformas que tienen aquí. Que parece ser que van a crecer los clamor por reformas. Pero bueno, tiempo al tiempo. Esto me da mucha felicidad. Vale, tenemos otra ciudad por aquí. Esto, ¿no? Esto. Vale. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Tenemos por gobernantes. ¡Ostras, tú! Vale, tenemos carga fiscal. ¿Ya tenemos problemas de religión? Está muy bien. A ver, pues tenemos dinerito por aquí. Esto es dinerito, esto es dinerito. A ver, pues si tuviese que hacer algo, sinceramente... Además, mira, son ortodoxos ya. Eh, podría hacer más talleres de estos, pero creo que voy a tirar por la iglesia, eh. Vamos a tirar por la iglesia. Vale, trabajores en huelga. Sí, ya he visto dónde, que es aquí. No pasa nada. Y lo que podría hacer es que en muchas de estas tierras que dejase de salir humo ya. Observatorio del Sultán. Hombre, aquí no me corre prisa, la verdad. Siendo sinceros, eh. No me corre nada de prisa. Dique seco. Podría aquí reclutar unos buenos barcos, que no me hacen falta todavía, al menos de momento. Aquí podríamos mejorar y ponerle esto. No, paso. Vamos a ir a por los ejércitos. Primero por ejércitos. A ver. Vale, vosotros. Ejército. Vais a mover aquí. Vale. Bueno, en realidad, si os quiero en algún lado, os prefiero aquí. Vale, vosotros. Veníos aquí. Vamos a sabotaje e infiltrarse. Infiltrate, infiltrate. Muy bien, misión cumplida. Y ahora aquí podremos ver con total claridad todo lo que tienen. Vale. Tienen buenas cosas ahí. ¿Qué es que hay un agente aquí de los suyos? Vaya, vaya, por Dios. Nos están intentando robar cosas. A ver. Ejército. Vale. Ya se está recuperando. Este ejército se está recuperando. No tengo más ejércitos. Debería tener un ejército por aquí en medio. Ah, mira. Este de aquí. Este ejército necesita recuperarse. No. No necesita recuperarse. No quiero entrar en guerra con Prusia. Sinceramente. No quiero. No me apetece. Pero bueno. Si ellos me obligan, al final, pues... Es lo que hay. Ah, pues mira. Lo hemos podido hacer todo. La escuela naval incluida. El observatorio. Vale. Podríamos igual... Esta universidad... Mejorarla. Pero bueno, da igual. Esta universidad por aquí. ¿Y esto qué es? Esto es un seminario. Vale. Ay, pues nada. Oye, ¿cómo puedo ver los ejércitos que tengo? Aquí en objetivos? Seguro que no. A ver, por prestigio, ¿cómo vamos? Estos somos nosotros. Fuerzas armadas más grandes que las de la Confederación Baraza. Vale. Naval, mal. En economía, mal. Pero en ilustración, bueno. 70, 130. Sí, vamos muy mal. Estamos mejor que España, eso sí. ¿Esto quién es? Esto es Prusia. Esto es Francia. Esto es España. Esto es Polonia Lituania. Armada 80. 50, 572. Bien. Bien, este ejército sí que lo vamos a dejar aquí igualmente. ¿Vale? Por si las moscas. Yo creo que este ejército debería estar aquí permanentemente. ¿Por qué? Porque si esto me declara la guerra. Que no creo que me la declaren. Pero bueno, en caso de que quisiesen declarármela. Podemos venirnos hasta aquí y destruirlos fácilmente. Vale. A ver, este ejército lo estamos moviendo. Bueno, este ejército. Esta pequeña guarnición lo estamos moviendo bien, creo yo. Vale, aquí esto lo vamos rehaciendo también. Yo creo que para el próximo turno esto debería estar hecho. Entonces, para el próximo turno... No, aquí todavía es demasiado. Podría eximir los de pagar todo eso, pero la verdad es que paso. Venga, vamos a pasar turno. Y tengo... ¡Ah, es verdad! Tengo otro ejército por ahí. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Que si nos podemos desplegar bien en el centro de Europa, podríamos crear una especie de línea Maginot imaginaria, evidentemente. De forma que en caso de cualquier ataque lo tengamos todo defendido. Tener otro defendido es muy difícil, ¿eh? Es muy complicado. A ver, ¿qué quieren? Quieren que les ceda Chechenia Dagestan. ¿Tú estás loco o qué? Mira, Prusia. Vamos a hacer una cosa. Contraoferta. Regiones. ¿Para qué quieres Chechenia Dagestan? Esto Dagestan es... Era por aquí, ¿no? Chechenia Dagestan. Y encima es un territorio que necesito. Mira, pues tú... Mira, Bavaria. Oh, habéis conquistado un territorio nuevo. ¿Con quién estáis en guerra? Enemigos. De Provincias Unidas, de Polonia, Lituania. Muy bien. Vale, por eso igual nos llevamos un pelín bien. Mira, me das tu Prusia Occidental, que me vendría bien. Y a cambio yo te doy... Mira, tú no me des nada. Vale, yo tecnología, cojo aquí, te doy la... Digo avanzado. Toma, para ti. A mi nombre monarca no me sorprenderá que rechace. Bueno, porque no... Porque no quieres aceptarla, ¿eh? Es cosa tuya, no mía. Vale, pues nada, ya quedan solo 6 años. Vale, están reforzando ahí sus ejércitos. Nos están destrozando toda esa zona, pero bueno. No me preocupa. Vamos a estar nosotros defensivamente. ¿Vale? Estamos defensivos, estamos bien. Vale, aparece una nueva ciudad. Revuelta. Vamos a ver qué pasa aquí la revuelta. Ya no pasa. Vale, aparece una nueva ciudad. Hemos ganado otros 10.000, aparece una nueva ciudad aquí. Vale, aquí aparte de esta ciudad que tenemos. Tenemos un fuerte aquí. Este aquí y este aquí. ¿Cómo vais de felicidad? Va bien, pero... Vamos a hacer que vaya mejor. Escuela de la iglesia. Venga. Vale, en Palestina hemos reclutado a estos dos. Facción destruida, las naciones Cherokis. Qué lástima. Revuelta a trabajadores, que ya lo hemos mirado. Y misión cumplida, Boris Tal, que está aquí. Metido. Vale, ejércitos que teníamos. Teníamos, bueno, este mini ejército que está aquí. Que deberíamos llevárnoslo hasta aquí. Y este hasta aquí. Total, aquí ya no se quejan. ¿Están ahí bien? Pues perfecto. Aquí. ¿Qué os pasa? Esto, si lo mejoramos ya... Vale, mejor. ¿Podemos sacar a las tropas? Gran pregunta. Veámoslo. Anda, si esto también se podría... Ahí estamos. Vamos. Perfecto. Pues nada, vamos a llevar este ejército hasta aquí. Puede ser el ejército que conquista entonces... Venecia. Vale. Aquí, con Venecia estaríamos guay. Aquí está España. 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 Bueno, con toda esta gente estamos en paz. Menos con Provincias Unidas. Que son todos estos territorios. Madre mía. Pues no sois pesados. Vale. A ver, con el dinero que nos sobra... ¿Sabéis que deberíamos mejorar? Ahora, a saco. Aunque nos llegue solo para dos. Esto. Vamos a tomarnos unos cuantos turnos para mejorar todo lo que podamos. ¿Vale? Todas las vías. Como son... Podemos hacerlo de 3 en 3. Porque ganamos 10.000, pues de 3 en 3. Cada turno que pase podré mejorar 3 de estas. Como los ejércitos ya los estoy rehabilitando todos. Pues ya está. Estoy llamando aquí a las reservas. En plan, venid, venid. Que tenéis que mejorarme esto. Ese ejército tendría que estar ya casi completo también. No sé por qué no lo está. ¡Oh! ¡Qué rabia me da que sigan podiendo esos de Polonia Lituania tirar por donde les dé la gana! Mira, me atacan. Y parece ser que ganan. Pues mira, como no daría tiempo, ¿vale? Para los 20 minutos. Vamos a dejarlo aquí. Y ya está. Y jugaremos. La jugaremos defensiva. Esta caballería no tengo muchas. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a dejarla aquí. Espero que os haya gustado. Like favoritos. Comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!